En el estado Táchira, el fútbol le roba el protagonismo al béisbol con la cantidad de niños que persiguen. El equipo tiene que apuntar y apostar a las categorías menores porque de esta manera va a estar garantizado el fútbol y el futuro del Deportivo Táchira. Forma parte de este club y no dejes de ver Fútbol Pasión. Capítulo estreno, sábado, 4 de la tarde, por PDVSA TV.